Hola a todos y buenas, estamos en Minecraft, estamos en Skyward, estamos aquí en Gome que vamos a jugar, oh mira justo salió bien grande, Skyward Vamos a jugar una partidilla de Skyward mientras que os explico al vidrio, ¿por qué no juegas Skyward de Fortnite? Pues porque van todas las cosas Van, o sea se la vea el servidor cuando, cuando se, cuando las islas van para atrás se la vea el servidor así que he dicho, pues bueno Voy a, a esto Skyward de Gome, que siempre está ahí para, o sea esto no se la vea ni nada, esto está aquí para cuando quiera jugar, ahí está, ¿no? Como va el año, de que se la vea, o sea no le estoy tirando mierda y nada, simplemente pues que es una cacota que se la vea así Y bueno os voy a contar la historia de cómo me cargó mi micro, o sea, sí, o sea yo tenía el, bueno yo tengo, vale, yo tengo hasta aquí, lo veis aquí Ahora os lo enseño, yo tengo el, el Snowball, o sea, el Snowball, el Jetty ese, que es uno de los que me quiero comprar Eh, ¿por qué está ahí parado? Eh, perdí, está parado ahí, esto yo no sé cómo va, eh, por cierto Lo que es aquí Vale, vamos a ir a por este que está la de Au, así que solo vamos a tener que matarlo y ya está Pobrecita, por cierto, no se puede pegar No se puede pegar Es inmortal, míralo, no, es inmortal No le, no le puedo pegar, limao ¿Qué coño? Creo que hay un tío Eh, bueno, os voy a contar de cómo me cargaba el micro Y, y que no os lo vais a creer, o sea, ha sido una Eh, ahora, ahora no, está vivo ahora Chobal, menos mal que lo ha matado Ahora se ha, ahora se ha Un breaking, tiene un breaking Ahora se ha vuelto vivo, ¿sabes? Hostia, viene un tío Aquí no hay caña ni nada para empujar No Eh, adiós Aquí no hay caña ni nada para empujar ¿Qué coño? Aquí a pinguearla, ¿sabes? Limao Eh, en un directo, ¿vale? Os voy a contar lo del micro Porque es que es muy gracioso En un directo Eh, me enfadé porque justo me, me mataron Y, y me enfadé Y cogí y lo apagué con el micro La apagué con el micro Y hice así ¡Mierda, he muerto! Y, pues, se le ha quitado La, o sea, está sin Es una bola Y no sé si me escucha bien o mal Claro, yo lo tengo aquí puesto Pero por eso estoy haciendo esto O sea, por eso hago este vídeo Por eso estoy haciendo este vídeo Para ver si se me escucha Bien o no Eh, me va a matar porque O no Gapples No tenía que usar un Gapples Vamos a tomar esto Porque si no vamos a Veo yo que pierdo Eh, what? Ah, ahora No se me ampliaba ¡Oh! Hola, una, una underperg Que un Madre mía, tú Estos Skywars están Son muy raros, ¿no? Esto es mejor que esto, sí Eh, y bueno, pues eso, ¿no? De que le pegué así en el micro Y se, se ultra mega bugueó Y me lo, o sea, se ultra mega bugueó Y no se escuchaba Y después ya al rato Ya sí se escuchaba Y después ya Dije, pues me lo he cargado Y me lo había descargado O sea, no, no está roto Pero sí que Al principio se escuchaba mal Ahora que lo he puesto así No se escucha tan mal Pero Por eso estoy haciendo este vídeo Para ver si Se escucha bien O se escucha mal Vale, perfecto No, no están tan mal Estos Skywars en realidad No están tan mal Solo me faltaría ver si hay Algún arco o algo Y este tío Mastraijar Mastraijar y no nace, ¿sabes? Se pone una Vale, ¿para qué te has caído, compañero? Mastraijar y no nace Me tira Ahora yo de abajo te voy a dar yo Compañero Ja De abajo te doy yo Ven aquí, puto Ven aquí Oh Se ha tirado vida Adiós L Arre Vale, pues Nos falta Oh Esto, esto, esto Vale, vale, vale Pues sí se puede hacer Caña Yo pensaba que no se podía hacer caña ¿Sabes? Yo digo Pues si no sé O sea, si no aparezco con caña O no hay el opaule Por eso puedo hacer caña Pero sí Sí se puede hacer caña Sí se puede hacer caña Oh Adiós 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 Venga, un abruzo Nos veremos en el infierno ¿Cómo se ha salvado? ¿Cómo se ha salvado? Adiós Venga, hasta luego A esa sí le he pegado bien Vale, quedamos tres Quedamos tres, tío Llevo seis kills Madre mía, Willy Me la juego Me la juego allí A tirarla allí No Adiós ¿Qué pretendo? ¿Qué pretendío? No, no logro ¿Esta enderpea la podré tirar? Tiene porte cinco Pero la podré tirar Lo voy a intentar, a ver Voy a salir de aquí Porque, madre mía, chaval Ah, mira Aquí hay uno Eh, tío, ¿qué pasa? Venga, adiós Venga, un abruzo Nos veremos Venga Vale, mira El otro está allí también A ver, vamos a intentar Liársela ¿Cómo se la podemos liar A este tío? Eh, compañero Hostia Ahí viene Compañero Venga, ven Ahí va Ahí va Está rompiendo todo Ahí va Ahí va Uh, estoy yendo para atrás Y no me caigo ¿Saben? ¿Cómo podemos Trollear a este tío? Voy a hacer una Planada Para pelear A ver Eh ¿Dónde va? Vamos 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 Ahí Por cierto Es un servidor alemán ¿Eh? Por eso Por eso Por eso si Uy Por eso si veis que la pingueo Es por eso Vamos Vamos Se quedan parados Tío Pues GG Espero que os haya gustado el vídeo Madre mía Una de una Chavales Es la primera vez que os juego Espero que os haya gustado el vídeo Y no sé cuánto tiempo ha durado Pero Venga, vamos a jugar otra No es para llegar a los 10 minutos ni nada Solo Es que me apetece jugar otra De esto Me ha parecido Me ha parecido Suba A ver Barho Eh, ¿cómo me entro aquí? Aquí Ah Uh, chavales Espero que no me saquen Eh Esto aunque pierda La quedo, ¿vale? Esto aunque pierda La quedo Por eso Eh, tenéis en la descripción mi Twitch Que hago directos casi todos los días De UHC Porque mucha gente me pregunta Pero Marky, ¿dónde haces los directos? ¿O haces directos? ¿O por qué no subes vídeos? En Youtube Os estoy hablando que me lo preguntan Eh Pues yo hago directos casi todos los días en Twitch Por eso Mucha gente dice No, es que no subes vídeos ¿Por qué hago directos? No subes vídeos ¿Por qué hago directos? Porque ya subí vídeos Me Me Youtube Lo tengo Más apartado que otra cosa Porque no No me atrae Antes Youtube no es lo que era Y por eso Me gusta más Twitch Eh Esto está chetado No puedo He pillado creo que antes de tiempo El El Cofre Por cierto Es la primera vez que juego En el día ¿Eh? Por eso Si me veis Lento o algo Una fase al lento Mmm Mmm Vale Vamos a unir Esto también de valla Por aquí Y vamos a ir al medio Vamos a ir al medio Me apetece Me apetece Por cierto El pelasín se ve todo guapo Se ve todo guapo con eso negro Se ve todo flama En realidad no es tan negro y amarillo El contraste ese Solo Que la canva hace así Y mola Y mola Un huevo A ver Esto vamos a ponerlo por aquí Esto por aquí Y quiero hacerme caña Como antes Tío Antes de llevar caña Ha sido guapo Quiero hacerme caña A ver si mato a alguien Que tenga hilo Por cierto El pack Lo tendrías en la descripción Antes de preguntar ¿Cuál es el pack? En la descripción Vale A ver este Hostia Se ha tirado Se ha tirado toda esa vida Se ha tirado toda esa vida O me lo he imaginado ¿Qué hace? Se la ha jugado Es que ¿qué hace? Se la ha jugado muchísimo ¿Hilo? No No hay hilo Quiero buscar hilo Tío ¿Dónde aparece? Quiero Saber cómo es este juego Eso no se puede Me viene nadie Y si fue un diamante Tío ¿Qué dice? Salme es uno No Creo que he escuchado ¿Una lana romperse? No Eh Hola Ahí ¡Oh! Oño de la madre Dale Con este seguidor Lo humilde Lo que rata Sal Metió ahí En una gop web Uh Hola ¿Habéis visto lo que hace la peña aquí? Se ponen dos Bueno No sabía que eso se podía hacer Se ponen dos co-web Y se enganchan ahí Para que no les mueva Oh Lo he hecho igual Eso Eso es una buena estrategia En realidad Un hacha Vale Vamos a pegar con el hacha Diréis ¿Por qué? Porque me apetece Necesitamos una caña Tío Todavía no Uno lo puedo Voy a ir a huevazo ¿Sabes? A huevazo A ver dónde está la peña Vale Vamos allá por esos Vale Sí Puedo hacer así Y si lo quito Con una espada Vale Vale Así se hace la caña Vale 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 Uy Vale Vale No sabía que así Se hacía una caña O sea En plan No sabía que En este servidor Tenías que romper ¿Sabes? Para hacer la caña Interesante 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 Tío Ok Ya no necesitamos huevo Vale Vamos a ir por ese tío Antes de que se maten ellos Los mato yo ya Vale A ver Cómo Cómo lo hacemos No sé si piensas Que me he tomado algo chetado ¿O no? Pues no tío Ojo Se engancha Es que intenta Adiós ¡No ha muerto! ¿Por qué no muere? ¿Por qué? Adiós Venga ¡No! ¡Puede ser! ¡Hala! ¿Viste lo que ha hecho? Muere anda No puede ser No puede ser que me tire Casi 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 Me mata No sé qué ha pasado Pero casi Me mata Hola Qué susto Pensar que me moría Vale Queda uno más ¿No? Sí queda uno ¿Cómo? ¿Cómo coño? Ese pavo Se ha enganchado Sí Ese pavo Era buenísimo O ha tenido una suerte De a verlo Madre mía Se ha enganchado La Google Casi me mata Hola ¿Hay alguien? Hola Queda uno Tío Pero no lo veo Le he puesto el F3P A ver si lo veo así What? Dime que no está campeando Tío ¿Dónde está? Pues nada Ahí la tendremos que ir Por aquí no está Este tío venía en medio Está ahí Tiene que estar ahí Por huevo Ahí tiene que estar Sí o sí Teoría tiene que estar aquí ¿No? A ver What the fuck A lo mejor Se ha salido Un underpel Y se ha tirado ¿No? Ahí está Míralo El tío Teniendo un Kodawa Me he puesto He hecho eso Me vamos a quitar esto ¿Sí? Vamos a hacer Pum Pum Madre mía Me encanta este servidor Tío Y el KB O sea el KB no El El knockback Como sale más Pero Me podría Ahí está There we go Bueno Espero que os haya gustado La partida Ponedme en los comentarios Si os gustaría que subiera más Vídeos en este servidor Me caí wey Eh Hax Dice What the fuck Espero que os haya gustado El vídeo Y nada más Si queréis más vídeos En este servidor Ponedme en los comentarios Y dadle ahí un buen like Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en Twitch Adiós Pene